Ya no necesito comerme la papa, puedo andar solito con mi vaca flaca, hay tanta malaria entre los mosquitos, te chupan la sangre y te dejan flaquito, pero me siento bien, me siento bien, me siento bien, me siento bien. A pesar de todo me siento bien, 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 a pesar de todo me siento bien. Yo soy un negrito, hecho en Argentina, yo llevo en la sangre, mate y peperina, siempre me dijeron que hay que hacer platita, Y hoy en este agujero Cuento Las aventuras de Pijitus Y su inseparable amigo Garquimucho En el capítulo anterior La malvada cochorocha Se transformó en una hermosa doncella Mediante un brebaje Y nuestro héroe Super Pijitus Cae en la trampa Y se dispone a debutar con ella ¡Muey! ¡El retonto de Super Pijitus Cayó en la trampa! Cuando lo estén haciendo Cochorocha volverá a transformarse en sí misma Y cuando Super Pijitus la vea desnuda Con esos colgajos de carne ¡Le dará un bobazo! ¡Soy malo y me gusta hacerlo! ¡Vení rápido Super Pijitus! Sí señorita Por fin voy a debutar con usted Y entonces sí ¡Fu-fu! ¡Fu-fi-fu-fi-fu-fi-fu-fi! No No voy a poder hacer Fu-fu-fi-fu-fi-fu-fi-fu-fi con usted ¿Pero por qué no Super Pijitus? No te gusto No es eso señorita Lo que pasa es que soy inexpertus Y no pude controlarme apuritos Y hice Fu-fu-fi-fu-fi-fu-fi-fu-fi Solitos Eso me demostrará para siempre que debo esperar a madurar para mi primera vez. ¡Maldito Superfijitus! ¡Sin Salamín! ¡Que vuelva a ser fea como un puerco espín! ¡Era cochorocha! ¡Y yo casi con ella fui! ¡Uy, poqui, poqui, poqui! Eso sí que sería tenerme bronca al bultitus. ¡Qué lástima, Superfijitus! ¡Te podría haber enseñado muchas cosas! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, cochorocha! Porque a tu edad eres tan vieja que hace tanto que no alcanzas el placer que seguramente ya te olvidaste. Así que, ¡entégate! ¡No, eso nunca! ¡Estos polvitos mágicos te ha convertido en rarito! ¡Y te gustarán personas de tu mismo sexo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Me ganaste, pibe! ¡Llévame a la cárcel, pero mejor a la de las niñas, que ahí me la paso bomba! ¡Atraparon a cochorocha, pero yo escaparé! ¡Vos a donde vas a ir es a arrepi y porotear, pero al calabozo, desacatado! ¡Está bien, comisario, arrésteme! Pero por lo menos déjeme llevar mi muñeca de goma por si la condena es larga. ¡Suélteme esta mano, por favor! ¡Soy malo y me gusta hacerlo, ya está! Así es, como atrapé a Neutruz y a cochorocha. ¡Llama fuerte que no te escucho, pijito! ¡Eso no me importa! Así que estuviste a punto de debutar, pijito. Sí, Garquimucho, pero aprendí una gran lección. Porque todo aquel que para debutar en la vida no tiene paciencia, termina pasando una gran vergüenza. Por eso, hasta que sea grandecitos, me arreglaré con mis manitos. No se pierda las próximas aventuras de pijitos. Hasta hace poco, lavar sus propios dólares era incómodo y peligroso. Pero ahora, atendiendo a la demanda de cada vez más usuarios, llega la de NAREC, la forma más práctica de lavar sus narcodólares. Un servicio eficaz de lavado automático de dinero, no importa su procedencia ni cantidad. Por un pequeño porcentaje del total lavado, la de NAREC transforma su dinero mal habido en dinero legal. Si tiene dólares sucios y desea lavarlos, venga usted también a la de NAREC. La de NAREC. Lava tan bien sus dólares que no deja huella. En el próximo bloque de Peor en Nada, no se pierde el mundo de Antes Gaimás. Si tiene dólares que no deja huella. Si tiene dólares que no deja huella. Si tiene dólares que no deja huella. NAREC. 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 ¡Hola, bienvenido a mi murdo! ¿Cómo? No, espera un cachete. No seas mal pensado, ¿no? Esto no es lo que vos pensás. Es un chibro. Un chibro de curitas. Lo que pasa es que en mi mundo hay un chibro tras otro y yo no pregunto, yo no salgo. Yo nunca pregunto a lo que viene, viene y yo lo recibo. Y lo que pasa es que siempre lo digo, en mi murdo obtener un poquito de cariño es tan caro. Por eso, ahora viene otro chibro. Adelante, por favor, el gran diseñador, el estilista Juan Carlos Velasco. ¿Cómo estás, Velasco? Ay, pero Velasco, vos no parecés de mi murdo. Es bueno, es bueno, siempre es bueno que haya gente que no es de mi mundo y que se sume. Porque si no sería muy aburrido, ¿no? Ay, espera un cachete que se me cayó el pañuelo. ¿Qué pasa? ¿Estás molesto? Lo hubieras agarrado vos un pañuelo, hubiera sido más caballero. Ahora, si te parece bien, esperás un cachete, vemos tu colección y después seguimos charlando, ¿sí? Colección de pestañas postizas masculinas, Velasco Night, para destacar la penetrante mirada de tus ojos de almendra. Mirame que me derrito. Hermosa colección y hermoso chibro, ¿eh? Ay, perdona, espera un cachete que se me cayó el pañuelo de nuevo. Siempre va a levantar las cosas así y me va a mostrar la espalda. Ay, Los Ángeles no tenemos espalda. Ahora decís tu chibro, ¿eh? Porque para eso pagaste tanto, ¿eh? Bueno, mire... Ay, espera, espera un cachete. Mire, usted me confunde. Yo me voy y mando a otra persona. En mi trabajo hay muchos interesados en entrar en su mundo. ¿Se fue? ¿Me dejó? ¿Me dejó plantado en mi mundo? ¿En mi propio mundo? ¡Andate, si querés estúpido! ¡Estúpido! ¡En mi mundo hay demasiados aspirantes! Por eso, por eso yo siempre digo, que para entrar a mi mundo hay que hacer mucha cola. Este es el horóscopo boliviano de Lili Yuyos. ¡Ajo y limones, señora! ¡Ajo y limones, señora! ¡Señora Yuyos! ¡Señora Yuyos, ¿qué está haciendo? ¡Por favor! ¿Qué está haciendo, Leonardo? Córtela con los chivitos, por favor, señora Yuyos, ¿eh? Por favor, córtela con los chivos. Ay, bueno, mi querido nabo. ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? No insista, señora Yuyos. Ya lo sé, soy nabo con ascendente nabo, todo eso en el horóscopo boliviano. Dale, vamos al micrito suyo. Aparte, hoy tenemos invitados de lujo. Espero que no cause ningún problema, señora Yuyos. ¡Ajo, ¿qué problema le podría causar? Yo solo le digo el signo dentro del horóscopo boliviano. Aquí el único que tiene la culpa es usted, mi querido nabo. Aquí siempre me está trayendo pepinos, zanahorias, mamí. ¡Claro! Bueno, cortémosla, señora Yuyos, vamos al invitado. Con nosotros, el doctor Luis Otero. Doctor Luis Otero, qué honor. La señora Yuyos. Libby Yuyos, epilepsia. ¡Qué cara de mamón! Esta es una broma, no estamos en el aire, ¿no? No, 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 estamos en el aire, no es ninguna broma. No, usted tiene cara de mamón. No, 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 le exijo que se retracte ya mismo. Un segundo nada más, porque si no, la voy a demandar. Voy a sacar todo lo que tiene, que veo que no es mucho, pero se lo voy a sacar todo. Cálmese, señor Otero, doctor, disculpe. Cálmese, lo que pasa es que ella le está explicando que usted es del signo de mamón en el horóscopo boliviano. Mamón, mamón. Mamón. ¡Ay, ay, 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 característica típica del mamón, sí, sí, es un signo muy raro. ¡Ay, el mamón tiene unos gustos invertidos con respecto a los otros signos del podiaco! El mamón siempre está buscando una toronja, Y cuando la ve, se abre generosamente cubriéndola de besos Me está ofendiendo Pero por favor, calma, calma doctor Otero, calma doctor Otero Le está diciendo que el mamón es un signo romántico con mucho corazón, mucho beso, cosas ricas Pero escuche, escuche Pero lo malo del mamón es que en muchas, muchas toronjas, nabos, pepinos No les gusta el mamón Siempre prefieren una buena chauchita O unos generosos limones A lo sumo, en un caso de mucha necesidad Prefieren a otro mamón como usted No, 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 no Te voy a sacar todo, no te rompo la cara porque soy un mamón Yo me voy Un momentito doctor Otero Si usted es un mamón No me toques Si usted es mamón, hacértelo A vos también te hace sentir ¡Piola! ¡Se le iba a reventar! ¡Ay! ¡Durmió el nabo! ¡Durmió el nabo! Se me fue la mano, perdí la cabeza. Sí, sí, bueno, pero no se preocupe, no se esmere. No se esmere, mamón. Hay que reanimarlo. No, no se esmere. Al nabo nunca, nunca se va a levantar con un mamón como usted. Pero tomátenla. Y bueno, ya terminó mi micro. Señora, será hasta la próxima semana y buenas noches. Ajo y limones, señora. Ajo y limones, señora. Ajo y limones. Que me como un lupín. En el próximo bloque de Peor es Nada llega el reportaje al Paz Martínez. Si no fuera porque todo es fuerte, diríamos que es el plato fuerte del programa. Siento bien, siento bien, siento bien, siento bien, siento bien, siento bien, a pesar de todo, me siento bien. Llegó un invitado. Ah, sí, adelante. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Y aprenda que él es un romántico, no como usted. A lo fuerte el aplauso para el Paz Martínez, por favor. Sos un romántico, evidentemente es otra cosa. Yo no soy un romántico, yo soy un duro, como todo el mundo sabe. Bueno, algunas de las historias que contás en tus canciones, ¿las viviste? Algunas sí, algunas sí. ¿Por ejemplo? Hay canciones, tengo grabado seis discos hasta la fecha. ¿Ses discos simples? No, 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 seis, 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 seis. Hay 60 temas. ¿60 temas? 60 temas. O sea que te salen como chorizo. Cuando uno hace demasiado es que es la choricera. Son muchos sangres. Son muchos sangres. ¿Y cuál, por ejemplo? A ver, contame alguna historia que es. Alguna historia real, alguna historia real. Hace muy poco escribí una canción, que era ver en el último trabajo, que se llama Nadie me conoce. ¿Tu último trabajo cuál es? Se llama Nadie me conoce. Ah, pero es en la música. Claro, sí, sí. Ah, no, no, pensé que tenías un laburo paralelo, que vivías de otra cosa. Afortunadamente no, vivo siempre. ¿Vivís de esto? Vivo con la música, más que de la música. Con la música. Mirá vos, que la diferencia, noten la diferencia entre vivir de la música y con... Ahora, lo tuyo es balada romántica, digamos, ¿no es cierto? Sí, es el llamado antiguamente bolero. Es directamente, son las mismas formas. Lo que pasa es que cambian los ritmos, esas cosas. O sea, vos no estás por edad, no estás más cerca del Minuela, Tarantela. Está bien, está bien. ¿Eh? Está bien. ¿Vos sabés qué? Es malo. Hay un aviso... ¿Vos además trabajás como modelo publicitario? Afortunadamente no, no. Hay un aviso de una... No voy a decir la marca. La marca, pero puedo decir cuál es el compuesto químico, el minoxidil. ¿Vos sabés qué parece tu bocha? Pórtate bien, que estás en la misma, ¿eh? Pórtate en la misma. Pero... Tenemos... Pero, pero, no parece bien, no, no. Sí, sí, andamos en eso. Andamos en eso. Bueno, ¿seguís escribiendo para Valeria? Sigo escribiendo para varios artistas. Valeria Lynch es una de las artistas más importantes que me ha grabado acá del país. Pero me han grabado mucho internacionalmente. Recordame los versos de alguna canción, de alguna canción que vos, no te digo la preferida, pero que esté en un rinconcito de tu corazón. Mira, hay una canción que pegó mucho acá en nuestro país y pegó en Latinoamérica y se llama Amor Pirata. Que dice, somos un amor pirata, un gran amor que sabe a miel y huele a trampa. Somos un amor en fuga, en equilibrio por el filo de las culpas. Ajá. Con piratas del asfalto. Totalmente. Es bueno, es lindo. ¿Alguna otra? Por ejemplo, ¿cómo era el poema de Amame en Cámara Lenta? El poema Amame en Cámara Lenta. Suavecito, dulcemente. Amame en Cámara Lenta. Perdón, don John. Johnson, me agarró una cosa y acá estoy. Estabas espiando detrás de la puerta. Por supuesto, y otras cosas. Mire. Sonia Braghetti. El Paz Martínez. Fue un bonazo, don Johnson. Hay una cosa, el Paz. ¿Cómo se te llama? El Paz. No, no es el Paz, es Paz Martínez. Paz Martínez. Paz Martínez. El Paz, el Paz Martínez. ¿Cómo dicen el Paz? No, dicen el Cholo. Sí. Bueno. Yo quiero que vos acá desmientas un rumor que escuché sobre vos, pero que me dejó pasmada. Viste, yo tengo un saunita, se llama El Marisco, en Ciudad Oculta. Resulta que hay una chica que trabaja para mí, que contó que en realidad el origen de esa canción, Una Lágrima en el Teléfono, ¿sabés qué era? Que te lloraba el tubo. ¿Es cierto? No, por favor, decí que no. No, no, para nada, no, para nada. No, no, para nada. Una lagaña. Es más, ni a más. ¡Sonia! Don Johnson, encantado. Don Johnson, estoy muy preocupada, Don Johnson. ¿Qué pasa, Sonia, ahora? Hoy me estaba bañando y me agarró como un baído, así, y después cuando me fui, miré y en el piso había un cornalito. ¿Qué será, Don Johnson? Llévenme a un médico, un ginecólogo. Apenas, apenas... Gracias. Chao, un bicho, chao. Un bicho, un bicho, un bicho. Te quiero. Gracias, yo también. Bicho, un bicho, un bicho, un bicho. Bueno, cuando estábamos en algún verso de esa canción, Amame en Cámara Lenta, que es dedicada a un precoz, ¿no? No, no, no. Alguien que suele amar muy rápido, tú, tú, conejito. No, 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 en realidad, Amame en Cámara Lenta también la escribí con un amigo que se llama Juanjo Novaira. Él me tiró la idea de Amame en Cámara Lenta. No son pareja. ¿Eh? No, no somos pareja. ¿Y por qué te tiró la idea? Me tiró la idea, me pareció, me pareció original. ¿Pero qué significa Amame en Cámara Lenta? Ah, fue volento. Con movimientos medio tontos, ¿así? Sí, una presionaria. Ah, una cosa... Románticamente. ¿Qué? De toda la noche, digamos. No, claro. Que no hay que volver a casa, digamos. Por ejemplo. Bueno, contame cómo conociste a tu mujer. En el colegio secundario. En el colegio secundario. ¿En el colegio secundario? Te lo hago corta, 12 años de novio. No, 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 no. No, 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 no. Soy un romántico. Los románticos hacemos las cosas así. No sos un romántico, sos un aburrido. ¿Qué es? No hay que apresurar a hacer esto. 12 años de novio y 14 de casado. Claro. ¿En serio la conociste en la escuela secundaria? Sí, señor. O sea que, si yo te cuento la primera vez, seguramente te pregunto la primera vez. Yo te voy a preguntar la primera vez y yo tengo que decirte que siempre es la primera vez. ¿Vos decís por la inexperiencia? Sí, siempre hay cosas que aprender. Bueno, contame entonces bien cómo fue la primera vez. Contame cómo fue la primera vez. Sí. Como hoy, como ayer. Como hace un rato. Como recién. Como recién. Claro. Pero recién estabas con una chica de tu representante, ¿no? No, no, no. Como recién en casa. Como recién en casa. Ah, hubo un tirito antes de venir. Son muy fobosos los románticos. Ah, mirá vos. Terrible, son muy... Pero contame, contame por menores. Yo entiendo, pero seguramente la primera vez será distinto, menos experiencia, no sé en qué lugar sería. Contame bien, vos sos un romántico, sos capaz de contar románticamente esa primera historia. Imagínate que estás cantando una canción. Que estoy cantando una canción. Claro, entonces contás ese hecho maravilloso que cambió tu vida. Dejaste de ser un niño para ser un hombre. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Y entonces, ¿le vas a negar a tu público que está ahí? ¿Le vas a negar la posibilidad de que lo sepa? Sí, 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 yo lo voy a decir. Pero ¿sabés cuándo lo voy a decir? No arrugues, eh. Hubo arrugues de barrera. No arrugues, no arrugues. Palabra, palabra de honor. Sí. Este fin de semana hago recitales en el teatro. A la gente que va al recital les voy a contar. Bueno, perfecto, perfecto. ¿Le parece? Correcto. Ahí está tu público. Pero ahí está el mío. A ese contar. Es una maravilla esto. ¿Cómo fue la primera vez? La primera vez Formosa. Bien, hasta ahí lo adjetivo. La primera vez Formoso. La primera vez fue Dulce. Lo que pasa es que siempre es la primera vez. ¿Fue acostados o de pie? No, no, claro, porque es un poeta. Entonces se va por la rama. Hay que concretar. ¿Fue de pie o horizontal o vertical? Hace tanto tiempo. Yo no tengo memoria para tanto. ¿Qué no vas a hacer de memoria? No tengo memoria para tanto. En serio, hace tanto tiempo. ¿Vas a arrugar? No, para nada. Hace tanto tiempo. No, lo que pasa es que es muy sencillo. Escribo tantas canciones que a veces las canciones me superan. Y a veces confundo la realidad con la fantasía. Entonces de repente te puedes llegar a decir algo y no es verdad. Entonces te traicionaría a vos y al público. O sea que no sos un romántico, sos un esquizofrénico. ¡Ay, no, no, no! Fuente ese aplauso para vos, Martín. Gracias. En el próximo bloque de Peor es Nada, llega el show de Cajulla. Un buen queso debe ser sabroso, apetecible. Pero también es importante su tamaño. Por eso, al fabricar mis quesos, yo cuido especialmente su volumen, su consistencia. Si usted busca degustar un buen queso, grande y duro, pruebe mi queso. Le gustará. Yo, Carlos Dape, lo garantizo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin parar Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Brinca, brinca, panca, palma Tentando sin parar Un pasito para el frente Y un pasito para atrás Lugaremos con tus puntos Que te dices, date más Y lari, 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 eh Y lari, lari, eh Y lari, 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 eh Este, 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 este Saluda con amor Y lari, 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 eh Hola, chico, chico, chichina Hola, chico, chichita Ah, estoy muy feliz Porque ustedes ya entienden el mío castellino Cachucha, você habla mucho más, cachuchinha Bueno, vamos a presentar una nueva paquetita Como es vuestro nombre Edson, você puede llamar Lucicinha Ah, Lucicinha, que bello Você habla mucho más, castellano, son, e feo Los chicos no entienden nada Ah, y usted tiene que estudiar si quiere hacer un programa en Argentina todos los días Ah, pero si Cachucha estudia, no, no, no es negocio Además, yo tengo que vender este mismo programa a Puerto Rico Venezuela, Venezuela, Chile, Colombia Mas Cachucha no va a aprender tantos idiomas juntos Meu amor, Cachuchina Cachuchinha Nuestros países se fala a misma lengua, Cachucha, meu amor Claro, portugués con Cachucha Bueno, ahora vamos a cantar todos juntos Chicos y chicas Hasta aquí nos vamos a cantar una linda canção Cachuchinha, no poder cantar Operador del sonido Hace 20 horas que está grabando Agarrou su menage Ah, su menage, pobre señor Você está bien, su menage Su menage, su menage Você ficou bien Su menage Atenção, atentão Bueno, pobre señor Mucilicador Mucilacocizador Sonidista, sonidista Vecino para sonidista Mas nosotros seguir con el programa No poder parar Chau de Cachucha ¿Qué vamos a hacer ahora, Cachucha? Si vos sos la única cosa que se me pasara de cantar Cachuchina, meu amor Bueno, bueno Si os chicos quieren que Cachucha cante Que bajen el volumen 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 Volumen, volumen Volumen Volumen, eso Volumen Bajen el volumen Ponen disco de Cachucha Y faça Playback Como siempre Playback No pode Playback Música Luchador No está Ay, que lástima Bueno, entonces vamos a Vamos a fazer un juego Un juego Un juego Un juego Un lindo juego Juego Un juego Un lindo juego Un juego de habilidad No de fuerza Un juego Gana el más capaz Y más inteligente ¿Qué juego ¿Qué juego hizo, meu amor? La cuerda No puede chico con chica Cachuchina ¿Por qué? Porque chicos son más brutos Más, más, más Más fortes No importa Chico contra chica 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 Más primero Más primero Cachucha explica el juego Ah Un chico Alcan Del otro lado Otra chica Agarra esa fuerza Gana Campeón ¡Bravo! Menos mal Menos mal Que Cachucha Explicó jugo Si no, no entiende nada Ahí nos vamos Los chicos Chicos Acá Para la Las chicas Para la Tira Fuerza Yo diga No, 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 no Espera Diga yo ¡A tirar! Ganaron 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 Que vená Ah Los varones Los chicos Chicos Acabieram No mundo Que desacordi No supo Estás siendo desgraciado Desgraciado Estamos en el canal Que estás Cachucha Cachucha Menina Lá No Brasil Nos grabamos Todos los días Dez horas Por día No, na Argentina Sábado Domingo Doce horas Cachuchinha No, no, no Imposible O sale calor No tem calidad Ah, pero bueno Bueno Ya va a llegar Diversión Ahora hay que aprovechar Cuarto de hora Cuarto de hora Sí Gravar diez programas Por día Cobrar platina Y chau Chau Chicos Chicos Chichitas Por favor Envíenme Envíenme cartitas Diciendo mis horrores Mis errores Mis errores Así yo Grabo en mi Cucusa En mi culiño Mi cabecilla Mi cabecilla Cabecilla Argentina Gracias Me enseñó Me enseñó Adiós Más 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 ¡Gracias! Un programa de Alberto De Nigre Hoy no me llamó ¿Qué pasará? Que hoy no me llamó Me habrán cortado el teléfono Las facturas tendré Empezar a pagar Pero ¿y esta llamada china? ¿De dónde, de dónde salió? No la hice yo ¿Aquí qué sucedió? Suena el teléfono Me devolvieron el tono Y atiendo Tengo el bolsillo reseco Y el pulso con aumento No, 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 equivocado señor La llamada se ligó Corte usted Corte usted Y no yo Da que lo tiró Y no, 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 no. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Tal vez junto al teléfono, esperando escuchar mi voz ¿Qué estará haciendo, mi amor? Aunque, si quiere escuchar mi voz, ¿por qué no me llama ella? O tal vez, tal vez su corazón guarda algún secreto que yo no debo saber No, pero mejor, como siempre, la voy a llamar, la voy a llamar ¿Qué estás haciendo, infeliz? ¿Qué soy? El manú, ahora, soy un gil Pero, está bien, está bien, los lamas somos una familia de dinero Pero acá en la Argentina el pulso es el más caro del mundo Y eso es muy bueno porque, si ella me llama desde su internado Bueno, que paguen la comunicación los curitas Aunque, hablando de curitas, tal vez haya un curita hablando por teléfono y ya no se puede comunicar conmigo La voy a llamar, la voy a llamar, debo insistir No, mejor no insisto Lautaro, ¿qué haces con este teléfono? No te diste cuenta, no te avivaste que no está enchufado ¡Aldana, hermana mía! ¡Aldana! ¿Quién quiere? ¿Quién desenchufó esto? ¿Quién quiere impedir mi amor con Ana? ¿Quién quiere impedir mi amor? Ya cansás, ya cansás con eso ¿Por qué no lo enchufás? Y te dejas de hablar pavadas Disculpame, Aldana Disculpame, Andana, querida hermana mía Disculpame, te juro No voy a ser más paranoico Se acabó la persecuta, Aldana La voy a llamar ¡Aldana! No hay tono, Aldana ¡Aldana, no hay tono! En la telefónica están hundiendo mi infelicidad ¿Por qué quieren impedir mi felicidad, hermana mía? No me llamo Quizá sospeche mi verdad Y nunca más me llame ¿Cómo dice el señor? ¡Ay no, no jade, que no le escucho nada! Hija, hija, hija Siempre llorando frente al teléfono Si cada persona que no consigue tono Con lo mal que andan los teléfonos Se pusiera a llorar Esto parecería el muro de los lamentos No Es que usted no entiende, padre Lautaro no me llamó Y quizá sea porque ya debe saber de mi secreto ¿Cuál secreto, hija? La experiencia sadomasoquista con tus tres amigos No tienes de qué preocuparte No sabrá nada Eso pertenece al secreto profesional de confesión No No se trata de ese secreto ¿Se enteró que filmaste películas porno antes de entrar acá? No Tampoco Entonces sabe cómo te gustaba Que te azoten los dueños de las casas en donde trabajabas por horas No Nada de eso Tal vez se haya enterado de que yo Estoy embarazada Hija Entonces el hijo no es de él Pero de quién entonces El jardinero De Emilio De Lucero De Álvarez ¿Qué sé yo, padre? Fueron tantos Es una posibilidad en un millón Hija, pero al menos dime Si el padre vive en esta ciudad Pobre, pobre, pobre Gracias por consolarme No Pobre cornudo, digo Aunque no haya podido llamarla Sé que su amor es solo para mí Hijo Debes terminar con esa muchacha ¿Por qué, padre? ¿Por qué? Porque yo soy rico Y ella es pobre Como sigas hablando tanto por teléfono Con las cuentas que llegan Vamos a ser todos pobres Pero no es eso Debo decirte algo Doloroso sobre ella Cuando esa cualquiera Trabajaba aquí Le pagamos Con unos amigotes Una noche que tú no estabas Y nos hizo De todo De todo No te preocupes, padre Ella a mí también me hace de todo Y no me cobra nada ¿Pero qué es esto? Mi hijo está enfermo de amor Ciego de amor Sí, papá Ciego de amor Ciego de amor Por ella Y no voy a dejar que se me escape Como dejaste que se escapara mamá de tu lado Bien que hice en dejarla ir Y pagándole toda la fortuna de los lamas Me hubiera hecho todo lo que me hizo tu novia No voy a dejar que mancilles el nombre de Ana No lo voy a permitir Porque si ella me estuviera oyendo en este momento Te mentiría Negaría una por una Tus cuantas palabras ¿Por qué no le dijiste? Debes hacerlo Confía en el amor que siente por ti Tienes razón Él me ama Y seguramente me perdonará Sí Hola, mi amor No, no, no digas nada Soy yo quien me voy a hablar Tú, Ana Quiero confesarte Que te amo Pero que también Te he sido muy infiel Incluso con más de un hombre a la vez Y además Estoy embarazada Y vaya a saber Quien es el padre Hola ¿Sí? ¿Quién es que habla allí? Ana Oroñí Aquí habla Monseñor Se ligó con un teléfono interno Acabo de confesarle todo a Monseñor Es peor de lo que crees, hija El teléfono de Monseñor está ligado con todos los internos Lo habrá escuchado él Y todo el mundo en el avispero Todo lo que dijo mi padre No es cierto Él quiere impedir mi felicidad Pero yo amo a Ana Y Ana me ama a mí Aunque Si fuera cierto Sería un terrible y doloroso secreto entre los dos Pero secreto Hola Cornuto Hola Cornuto 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 Hola Cornuto 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 Gracias.